Música Hasta tu rancho he venido por última vez A darte la despedida, a marcharme después Música Solo Dios sabe las penas que llevo al partir Pueda ser que algún día te acuerdes de mí Música Si un tracado fue quererte, perdona mi bien Ya se va tu aborrecido para no volver Arbolito deshojado, marchito y sin flor A ver que vuela sin rumbo mi vida soy yo Ají Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca Pasa tu vuelo, paloma, si no me queres Si es que tienes otro dueño, quédate con él Sale la luna en el cielo y da su claridad Pero al ver tus ojos bellos se vuelve ocultar Arbolito deshojado, marchito y sin flor A ver que vuela sin rumbo mi vida soy yo